Hola a todos, yo soy Rini y bienvenidos a mi canal Rini Pop. Hoy un nuevo video donde vamos a descubrir que el pobre de la serie Gov vive a tu manera confirma su relación y está de nuevo con Marela Natner de Soy Luna y lo confirmó en las redes. Todo empezó meses antes que muchos fans veían las pruebas que estaban en los mismos lugares y ahora, después de este tiempo, confirmaron la relación en las redes y ahora vamos a ver cómo lo confirmaron. Así y ahora son novios. Bueno, gracias por ver mi video. Nos veremos al próximo. Cuídense. Chao. Besos.